Los inmigrantes que llegan a la frontera y soliciten asilo pero no tengan una base legal para permanecer en el país, tengan antecedentes criminales o nexos con el terrorismo, serán regresados a sus países de origen. La norma propuesta hoy permitiría a los funcionarios de asilo considerar estas prohibiciones y tomar la decisión de deportarlos durante una entrevista inicial que ocurre pocos días después de que la persona llega al país. Esto permitirá a las autoridades migratorias expulsar rápidamente a las personas que representen una amenaza para los Estados Unidos mucho antes de lo que se hace actualmente. Entonces, lo que está proponiendo la Casa Blanca es que ese adjudicador decida si hay algún tipo de problema criminal o algún tipo de récord criminal y descalificar a la persona ahí. La nueva regla afectaría a quienes tengan antecedentes criminales y a quienes se encuentren en la lista de interés de las autoridades estadounidenses y representen un peligro para la seguridad pública. Activistas aseguran que todo esto se trata de conveniencias políticas en un año electoral. El termómetro político de esta nación en estas elecciones de noviembre, en donde está en juego todo, está en juego la Casa Blanca, está en juego el control de ambas cámaras del Congreso. El tema migratorio es el tema de la gran disputa, de la gran batalla. La medida formaría parte de una estrategia de la Casa Blanca en la que vienen trabajando desde hace varias semanas para detener el cruce de inmigrantes indocumentados por la frontera con México y descongestionar las cortes de inmigración, que tienen acumulados más de 3.4 millones de casos, unos 2 millones de ellos registrados durante el actual gobierno. Paula Díaz, Voz de América, Washington.